Gracias. Yo quería dar un punto de vista práctico de lo que han estado hablando mis compañeros de mesa, en concreto, de lo que está sucediendo en el sector de los científicos. Estamos siendo sometidos a unas agresiones tremendas a partir de los poderes públicos y me parece que estamos respondiendo de una manera muy distinta a la que están respondiendo otros correctivos. Para empezar quería ponernos en antecedentes un poquito para que veáis hasta qué punto llega el grado de la agresión y mostraros algunos datos sobre cómo están afectando la crisis y los recortes al sector de la ciencia. En los últimos cuatro años el presupuesto nacional para I+.D. se ha reducido en aproximadamente el 40%, pero lo que se está viendo afectado sobre todo es la parte que se dedica a la investigación pública. En esta gráfica se puede ver cómo hubo un incremento durante los primeros años del siglo XXI en el interés de los políticos porque en España se hiciera más I+.D., pero que en los últimos años se está reduciendo. El gráfico de arriba muestra cuál es la inversión total que tiene el Estado en I+.D. y la de abajo la que se dedica a investigación pública. De la parte de abajo es de donde se tienen que recoger los fondos para cubrir todas las necesidades, incluyen las nóminas de científicos, proyectos de investigación, becas, contrato, mantenimiento de edificios, etc. La diferencia entre los dos son los fondos que se dedican a la parte financiera. Son la mayoría créditos que se dedican a las empresas y que se ejecutan solamente en un 15%. En el año pasado solamente el 15% se ejecutó. El 85% se dedica. De manera que, aunque el Estado o el gobierno dice que no se está reduciendo la inversión I+.D., resulta que se está reduciendo y mucho. Se está reduciendo fundamentalmente la vida. Este gráfico es todavía más llamativo. Representa cuánto de ese dinero que está disponible para hacer ciencia en España nos corresponde a cada uno de los científicos que trabajamos en el sistema español de ciencia y tecnología. Dado que en los últimos años había habido un incremento en el número de incorporaciones de personal al sistema científico y dado que se está produciendo una reducción de los fondos disponibles, la disponibilidad por individuo, por científico, ha caído dramáticamente a niveles de hace más edificios. Y, por supuesto, está caidiendo ahora también la incorporación de nuevos científicos al sistema. Estos son gráficos de los últimos años de científicos incorporados a los organismos públicos de investigación, que es la línea azul y la línea roja, en concreto, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como puede verse, se ha pasado de unas 700 plazas convocadas en un año a cero plazas convocadas en el año 2012. Faltamos datos de 2013, pero ya os adelanto que han sido 26 plazas para todos los organismos públicos de investigación, de las cuales 21 eran paralelos. Así, prácticamente nada comparado con lo que teníamos en el 2007 y nada comparado con lo que la sociedad española necesita. Pero esto no solo está afectando a la incorporación de servicios, está afectando a otros tipos de contratos que se realizan y que son necesarios en el sistema de imágenes de español. Tenemos los Ramón y Cajal, que últimamente ha habido podido escuchar una noticia sobre un investigador español al cual está en el extranjero, al cual no le habían concedido un contrato a Ramón y Cajal. La razón fundamental es que se ha reducido el número de contratos a Ramón y Cajal de los audienzos en el año 2007 a 575 este año. Y, claro, cómo va a hablar a este investigador de Ramón y Cajal cuando hay una cantidad de gente de científicos extraordinariamente formados que también están contando por lo que el museo trata. Pero el CSIC además ha retirado el programa Jai, que era un programa muy importante porque permitía la incorporación ya no solo de científicos de autoridad, como son los científicos post-doctorales, sino de científicos de formación, como son los predoctorales, pero también técnicos de laboratorio, técnicos de transferencia de tecnología, etc. Y además están retrasando la resolución de otros contratos que nos tenemos este acuerdo. Es particularmente dramática la situación del CSIC. En finales del año pasado, el presidente del CSIC, el señor Lorna Tamayo, afirmaba que había un déficit en el CSIC de aproximadamente 50 millones de euros. Él consideraba que 50 millones era posible obtenerlos a base de austeridad y de ahorro, sobre todo ahorro energético, pero que no tenía la más remota idea de dónde iban a sacar los otros 100 millones restantes. Se nos ha pedido al señor Montoro, pero el señor Montoro ha mirado hacia otro lado por ahora. Eso supone que CSIC está en riesgo realmente de poder colapsar. Y ante esta situación, que es verdaderamente dramática, ¿cómo hemos respondido...? Perdón, primero voy a comentar cómo han respondido otros colectivos que están viviendo situaciones muy parecidas, de pérdida de empleo, de pérdida de derechos laborales, de pérdida de recursos económicos. Aquí no voy a entretener, porque todos habéis visto por televisión, en todos los medios, por internet, etc. Como se han movilizado la María Blanca, la María Verde, los afectados por las hipotecas, los afectados por los preferentes. Se han organizado, han movilizado no solo a su propio colectivo, sino que han sido capaces de movilizar a la sociedad en su conjunto. Muchos hemos ido a manifestaciones, a convocatorias, en las cuales en realidad no estábamos directamente indicados, sino que no solamente indirectamente indicados. Se han realizado actuaciones también imaginativas, como en Madrid hace poco, el colectivo de la María Blanca fue capaz de adquirir un millón de firmas en una semana para rechazar la privatización de los hospitales, en la ILP, en los afectados por las hipotecas, etc. Y ahora sí, ¿qué hemos hecho los científicos a ese respecto? Hemos escrito muchas cartas, nos hemos hinchado de escribir cartas. Yo no sé si hay algún científico de prestigio en España que no haya escrito una carta a un medio de comunicación, tanto generalista como especializada en la ilusión. En revistas científicas de alto prestigio, como puede ser Nature, se han publicado, al menos que yo conozca, cuatro o cinco cartas de científicos españoles exclusivamente sobre ese tema, y esta revista se ha editorializado también sobre el tema. Lo digo, en todo tipo de medios se han escrito y generaron las cartas. Y en los que no hemos escrito cartas, nos hemos apoyado las cartas que se escribían a otros. En febrero de 2011, 2.500 científicos, firmamos una carta contra los recortes en IMAZEN. Como vimos que la cosa se ponía en serie, al año siguiente ya fuimos 9.000 los que firmábamos otra carta contra los recortes en IMAZEN. Y este año, aunque la cifra nos indica en la diapositiva, hemos sido 40.000 los que hemos firmado otra carta contra los recortes en IMAZEN. Efectivamente, lo habéis adivinado. Nos gusta escribir cartas y nos gusta escribir cartas. Pero que lo saquen del laboratorio no nos gusta nada. De hecho, esto es una examación del presidente de la COSTE, la Confederación Española de Sociedades Científicas. Y decía que, efectivamente, a los científicos nos cuesta mucho poder. Y yo he querido hacer una pequeña reflexión sobre cuáles son las razones de esta desmovilización. Esto es completamente personal. Hay muchas ideas que a mí se me han ocurrido, de razones que pueden estar afectando a este comportamiento de los científicos. En primer lugar, pienso que tenemos carácter migratorio. Un científico que se precie va a defender que un científico tiene que formarse en un extranjero. De manera que, desde que comienza su carrera investigadora, está planificando cuándo se va a trasladar al extranjero para formarse. Esto todos coincidimos en que es necesario. Pero lo tenemos muy asumido. Así que, bueno, en las condiciones que estamos actualmente, el planteamiento es, bueno, tenerme dos años, me voy cinco años al extranjero. No pasa nada, yo sabía que me tenía que marchar. Además, al igual que otras, también es una profesión vocacional y, como tal, pues tiene sus desventajas. Las asumimos porque tenemos la suerte y el privilegio de poder dedicarnos a algo que nos gusta y que nos entusiasma. También hay falta de implicación política. Los científicos somos relativamente buenos haciendo nuestro trabajo, pero somos bastante malos a la hora de comunicarnos en general. Y, además, somos también muy malos a la hora de exigir mejores condiciones de trabajo y de dedicarnos a la política. Competitividad es una cosa que me llama muchísimo la atención. A nadie se le podría ocurrir que uno de los problemas que tenga la ciencia sea la competitividad, puesto que la ciencia, en sí, es una disciplina en la cual florece, crece, cuando existe, justo lo contrario, cuando existe cooperación entre los científicos. Y, sin embargo, la competitividad entre los científicos hoy en día es atroz, es feo. Ya no solo competimos países contra países, centros de investigación contra centros de investigación. Estamos compitiendo con el científico del laboratorio de al lado, porque no podemos permitir que lo publique algo antes de nosotros. De manera que, si estamos compitiendo con él todo el año, ¿cómo vamos a salir a la calle nosotros? Nos cuesta muchísimo más. Estamos muy fragmentados. Las distintas escalas en la ciencia están muy marcadas. Normalmente, la escala científica no se mezcla demasiado con la escala técnica. Y está negotada. Está negotada. El científico de renombre piensa que no es la renombre también, probablemente. Piensa que su investigación es la más importante y que la sociedad debe apoyarla. Y que probablemente sea la investigación de otro, que no es tan importante, ni tan relevante, pero tiene consecuencias tan importantes para la sociedad como la propia. Y eso hace también que no se movilice. Sin embargo, la buena noticia es que hay nuevos colectivos movilizándose. Y que están sufriendo de la manera que se está comentando en esta mesa. Son como pequeñas monciérnagas, como decía Abando. Y se organizan sin necesidad de incorporar estructuras prácticas, como decía Luis. Esta puede ser una de las razones por las que están sufriendo. Porque en realidad, lo estamos haciendo porque lo necesitamos y no nos queda apoyos. Estos son algunos ejemplos de este tipo de colectivos que están sufriendo. El primero que me gustaría destacar es el de precarios de la Federación de Jóvenes Investigadores. Este es un nuevo, se lleva ya muchos años luchando. Pero ha estado muy enfocado hacia la defensa de los derechos laborales de los investigadores en la nación. Luego, este de aquí, que no pone nombre, pero esto es el colectivo Carta por la Ciencia. Es el que se dedicaba a todas estas cartas que he comentado antes. Y todo, a lo que más firmamos. Está compuesto por diversas sociedades, asociaciones, grupos que no son ni una cosa ni la otra, sindicatos, etc. Están intentando recoger el sentido de todos los científicos, pero que no tienen mucha actividad. Y los que más me gustan son los que comento a continuación, por las características que tienen, que después comentaré. Que son solo investigación, es un colectivo que surgió en Madrid. Ciencia con Futuro, que es el que yo soy portavoz en esta mesa, que ha surgido aquí en Sevilla. Y recientemente ha surgido otro que se llama Investigación. Este ha surgido en el Centro de Investigaciones Biológicas del CECI en Madrid. Estos colectivos tienen nuevas formas de respuesta que tienen mucho que ver con lo que se está comentando en esta mesa. ¿Cómo son las características de esta respuesta? En primer lugar, son grupos que funcionan normalmente de forma asamblearia. En estos grupos no hay nadie más, nadie que banca más que nadie. Todos tienen el mismo poder de decisión. Son horizontales, por tanto, y además son distribuidos. Son capaces de organizarse en distintas localizaciones y actuar al mismo tiempo. Ya voy a poner después algún ejemplo sobre eso. Son inclusivos, y esto me parece muy importante, por lo que comentaba antes de la fragmentación. Implican a todo el personal que trabaja en I+.Dem, desde la escala más alta, que es el concepto de diversidad o profesores de investigación en el CECI, hasta las escalas de técnicos de laboratorio. Pero además quieren incluir y aceptan en su seno también a cualquier persona de la sociedad, porque consideran que la ciencia es un interés estructural de la sociedad. Por supuesto, es pacífica, es transparente. En muchos casos funcionan simplemente por Facebook o por Twitter y nada más que me buscan y ya puedes participar. O tiene listas de correos a las cuales puede acceder cualquiera. Nadie le pregunta a nadie cuáles son las razones para incorporarse. Por ejemplo, nosotros en Ciencia con Futuro programamos las actas de nuestras reuniones en nuestro blog. Ahí se puede ver todo de lo que hablamos, completamente transparente y es directivo. Como he comentado, también utilizan las redes sociales, utilizan Internet para generar estas movilizaciones. ¿Os suena? ¿Os suena? Mucho de esto tiene que ver con lo que generó el surgimiento de la movilidad. Y para finalizar, voy a poner algunos ejemplos de estos grupos, que son todos muy recientes. Yo digo que investigación ha surgido hace relativamente un mes, que es que por futuro tiene un año. El primer ejemplo que os quería poner, aunque no es de estos colectivos, pero sí que da una idea también de las capacidades que tenemos las personas de generar iniciativas individualmente. Probablemente hayáis escuchado hablar de la propuesta de crear una casilla para la financiación de la ciencia en la declaración de la renta. Esto fue la iniciativa de una sola persona, un científico que está en la Universidad de Cambridge y mediante una plataforma de firma consiguió reunir más de 250.000 firmas. Estas firmas se presentaron en el Ministerio de Economía, que es el ministerio donde estamos parados los científicos. Y además dio lugar finalmente una proposición de ley para solicitar una financiación estable y continua de la ciencia y para que esta financiación se incremente por encima del Producto Interior Grupo de Estado. Esta fue la primera actuación que hicimos en Ciencia Conflutura. Aprovechamos la celebración de un congreso muy importante de bioquímica en Sevilla, al cual asistieron cinco premios Nobel y organizamos una concentración en la puerta del Palacio de Exposiciones y Congresos, que es donde se realizaba este congreso. Nosotros, en las reuniones, nos estábamos reuniendo 20 personas, ahí fuimos 250 cuando acabamos de surgir hacia el Palacio de Exposiciones. Me gusta poner la imagen de la derecha porque es uno de los premios Nobel que se produjo en los otros peligros con nuestras legislaciones. Estoy terminando. Esto es también otra iniciativa que tomamos, esta es una de las más interesantes porque se trataba de conseguir que en varios puntos del Estado científicos salieran a sus centros de investigación para guardar un minuto de silencio con la ciencia, se trataba de significar a dónde puede llegar la ciencia en España si se dirigimos por este camino. Conseguimos que entre 14 y 16, no recuerdo bien, centros de investigación se sumaran a la convocatoria. En esta obra era más o menos lo mismo, pero con mucha más capacidad de convocatoria, se realizó por toda España. Aquí hay imágenes de Sevilla, de Madrid, de Valencia y de Barcelona. Y se hizo de esta misma forma que la que he creado. Y nada, con esto termino. La moraleja es que los científicos no somos tan claros, no somos tan diferentes ahora los colectivos, que podemos hacer cosas y que gracias a las nuevas formas de movilización, las nuevas formas de actuación, también los científicos nos están muy bien. Gracias. Gracias.